Déjame, no caigas más conmigo, esta vez en serio te lo hizo Tuviste una oportunidad, que la dejaste escapar Déjame, no me lo has dejado, una vez, tu perdido y volvado Me labre a todo lo que pasó, no queda nada de ese amor No hay nada que habría, fuera sabidurado, porque a tu lado yo no volveré, no volveré Déjame, ya no tienes sentido, hoy es mejor que sigas tu camino Que no me olvides, te diré, por eso ahora déjame No hay nada que habría, fuera sabidurado, porque a tu lado yo no volveré, no volveré, no volveré No volveré, déjame, ya no tienes sentido, es mejor que sigas tu camino No volveré, no hay nada que Lindling no volveré, no traigo Y no volveré, o sea ayudar, no volveré, no לא�p theta Por eso ahora déjame Diviste una oportunidad, que la dejaste escapar ¡Gracias!